Mandamos un saludo para el amigo Gilbrán, a San Marcos Guerrero Hoy vamos a boda ¡Cumbia! Y a bailar ¡Ey! ¡Ey! La música todo todo ¡Ey! 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 El cantito en la sabana Cinceleco es la linda flor El cantito en la sabana Cinceleco es la linda flor Sus calles en gala nada Siempre demuestran Serán de vos El cantito es el buista Su rostro liso es tu señora El cantito es el buista Su rostro liso es tu señora El turista la visita Siempre la tiene por especial Este sí se lejó Este sabanero Tocque aquel torero Este me duedo Este sí se lejó Este sabanero Tocque aquel torero Se lejó en gordo ¡Ey! 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 Y a bailar y gozar Y esta cumbia de la sabana Con sabor Y el movimiento ¡Ey! 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 Tocque aquel torero ¡Renor! ¿Y cómo fue mi santo? ¡No! ¿Y esa cordón? ¡Es de San Marcos! ¡Con sabor! ¡No! 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 Cuando estamos en La Plata dormidos todos casi borrachos Cuando estamos en La Plata dormidos todos casi borrachos Quedamos de San Mercado Yo tengo plata, soy mucho mayor Supre su departamento Covenir y que ganadería Supre su departamento Covenir y que ganadería Con quien de este gran talento Y ejecutores de melodía Brisa Sabanera Déjuma a tu pueblo Los de la sabana Este existe lejos Brisa Sabanera Déjuma a tu pueblo Los de la sabana Este existe lejos Mueve 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 Vénganse para la gente Que viene llegando Pásele bienvenidos 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 Mueve 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 Gracias.